El 28 de julio Si ha llegado y aquí estamos tras bastidores, todos ya se están arreglando, vamos a ver aquí como va Emily ¿Cómo está el maquillaje Emily? ¿Todo bien? Sí ¡Fantastic! ¿Nails done? ¡Wow! ¡Here we go! ¡It is Saturday! ¡And that means it is time for a wedding! ¡Here we go! ¡We're getting ready! ¡Getting makeup, air! ¡And we're going to get a sneak peek of the bride! ¡Ahora acaba de mirarme a mí! ¡Eso! ¡Ay! ¿Puedo ir a la mesa? ¿Puedo ir a la mesa? Ok, me mira a mí ¡Ahí vamos! ¡Ahí está! ¡Aquí viene la esposa! ¿Y quién está aquí? ¡Oh, wow! ¡Los aguilars! Ok, ya hemos llegado a la iglesia Aquí están algunos de los invitados ¡Saludos todos! Y la novia ¡Hola a todos! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Estamos listos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues aquí estamos en el parque Estamos tras bastidores Aquí podemos ver que Ya los novios están tomando las fotos Con los familiares Los invitados llegaron aquí A tomarse fotos ¡Bye! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! Si no vamos tanto, si no queremos llevar En el cielo, mi canto, mi amor, pero voy a mirar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.